bien antes que nada vamos a seleccionar aquí que estén los datos completos listo antes que nada creo que estos valores están muy grandes entonces podemos hacer algún tipo de redondeo sobre estos valores colocando por ejemplo 2988 y la m que significaría millones entonces cómo hacemos eso vamos a hacerlo por ejemplo digamos que estos son 500 millones de pesos lo que haremos acá es el demás formatos de número personalizado y vamos a colocarle me coloque ese número pero que me abre bien y esto lo hacemos con dos comas con una me quedaría en cincuenta mil millones a 50 millones 50 millones y el efecto entonces si le aplicó ese formato de presentación voy a conseguir que los datos puedan presentarse de mejor forma entonces es exactamente lo mismo que lo que hacemos aquí seleccionamos todos los datos el etiquetado de datos le damos clic aquí una opción de etiqueta el número y aquí donde dice categoría le damos personalizado si no aparece vamos a crear el 0 como la coma y como él es una letra entre comillas entonces lo que antes era 2988 millones 52 mil 395 ahora queda como 2988 millones vamos a hacer exactamente lo mismo con cada uno de los valores que están aquí bueno en realidad lo tenemos que hacer vamos a hacer 8 veces vamos con la primera damos clic aquí le damos el número en general le damos el personalizado listo el 2011 vamos con el 2012 por aquí en general personalizado y ya veremos qué resultado tenemos 2 y 1 2010 clic en personalizado clic aquí 2015 y seis quedan dos dos mil diecisiete por último dos mil diecisiete no sé qué tanto va a ayudar en la presentación de este gráfico el que más datos tienes este gráfico de ingresos por mes por año mejor un poco pero el objetivo de este gráfico no es realmente poder conocer los ingresos por mes por todos los años sino por mes por año comparativamente máximo de tres años digamos que acá ya resulta mucho más presentable 2008 2017 que esto lo que me está generando este porcentaje o dos mil ocho dos mil dieciséis que es el que me está generando este 69% listo con esto claro hay varios varias cositas que podemos hacer por ejemplo estos datos estos dos filtros también los podemos desaparecer estos filtros corresponderán todos aquellos datos que están por detrás del 2011 los cuales no los hay o por delante del 2018 del 11 de agosto de 2018 que tampoco lo tenemos entonces lo que hacemos es darle clic aquí clic derecho configuración de segmentación de datos y aquí donde me dice ocultar los elementos que no contienen datos le damos clic aquí ya me desaparece perfecto aquí ya está hecho que más podemos ir haciendo vamos a subir esto un poquito por acá vamos a estirar esto veamos podemos mejorar este esto que tenemos aquí vamos a ver que gráfico que diseño de formato se puede adecuar no 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 tanto este me gusta oh no tendríamos que hacer nuevamente todo ese procedimiento no 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 vamos a hacer más adelante y que más necesitamos le damos insertar podemos colocar ya de una vez el título entonces que lo que tenemos y ventas galletas lo que tenemos es un tablero de ventas de galletas nobel voy a colocarle a esto, un arial, más bien un arial narrow y un buen tamaño de galletas nobel perfecto, formato o contorno de forma lo quiero sin contorno y negrilla si también que podemos hacer aquí con galletas sea de color de color de color digamos que la marca es de color azul oscuro con color naranjo con color naranjo esto y en vez de que lo que queremos de tc, ventas, galletas nobel, perfecto y ya podemos ir coloreando otras cosas tal cual entonces aquí total no esto es ventas por año no 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 éste me gusta más ahora los filtros los filtros los podemos colocar de color de este color que está aquí ya lo tenía creo que previamente creado como lo creas le explica aquí ya es nuevo estilo de segmentación de datos y en cada uno de los campos que aparecen aquí vas definiendo pues qué colores quieres tener en este caso yo le dije aquí teniente seleccionado sin datos formato y fui seleccionando lo que quería tener exactamente lo mismo haces un poco lo que molestia aquí que aquí que todo esto y lo mismo por acá como mucho espacio como para que sea tan pequeño perfecto ahí está listo que más podemos hacer pensemos por aquí podemos ajustar el área de impresión que esto sea como de un color diferente por aquí el que sombra el título perfecto y esto que no tenga ningún relleno listo ya va tomando forma nuestra tabla de control no más arial no más calibre listo acá está muy bien perfecto quiero ver las ventas de 2018 versus 2017 para la línea de producto chocolate en los almacenes de éxito cómo se han comportado entonces este vendría a ser nuestro tablero de control completamente finalizado recuerdas que toda la instrucción de los pasos que hemos seguido los tienes descritos a grandes rasgos en el post de ingenio empresa cualquier duda que tengas no dudes en comentar y nos vemos en otra ocasión y nos vemos en otra ocasión el tema de los pasos que va a haber les pasos que va a haber sobre el tema que va a haber lo que va a haber Gracias por ver el video.